Padre Ibi.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del Cielo y de la Tierra Porque escondiste estas cosas a los sabios e inteligentes Y las revelaste a los sencillos Sí Padre, porque así te pareció bien Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce al Hijo sino el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos De nuevo el Evangelio nos habla de humildad De sencillez De hacerse niño Jesús da gracias al Padre Lo alaba porque ha revelado su misterio Porque nos ama El misterio de la fe que ha revelado No a los sabios y entendidos sino a los sencillos Por este recogimiento Brota sencilla y elocuente La oración de Jesús al Padre La revelación tiene que ver con el corazón abierto Con el corazón que no pone en tela de juicio Cada uno de los signos de la bondad de Dios Cada semilla de belleza que derrama en nuestro mundo Cada huella de su dolor encarnado en el dolor de tantos hombres y mujeres que sufren de cualquier Por diferentes causas Por eso conocer el misterio de Dios es saber los niños en los brazos de Dios Padre Madre Dios se revela constantemente Día a día Nos está enseñando a vivir Nos enseña como tenemos que amar Pero hace falta que tengamos ese corazón sencillo y humilde Sin esa actitud no podemos aprender a vivir La arrogancia no es buena consejera Y menos la que se cree dueña de los misterios insondables del mismo Dios Quienes comprenden el misterio del reino No son siempre los maldoctos Sino los humildes Quienes se dejan invadir por el Evangelio Y la acción imprevisible del Espíritu Cuanto trabajo por hacer en este camino De humildad del corazón De la misericordia De la fraternidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén La Santísima Virgen María Nuestra Madre Nos acompañe hoy y siempre Amén 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 Gracias.